Ya analizan, mirá lo que eran esos guantes, por favor, qué hermosura. ¿Ella se cambió en algún momento? Ella se cambió, sí. Se cambió para el baile. Tuvo un cambio para el cachengue, vamos a decir. Pero no hay imágenes. ¿Eh? No hay imágenes. No hay, hay, hay. Alguna que otra va a trazar. Hay un videíto subiéndose a los carros de golf. A mí me gustaron los souvenirs. Ah, los souvenirs, a ver si no me equivoco. ¿Fueron chancletas? Sí. De Nubel, ¿no? No las que usamos. Está bueno, que ya a esa altura de la fiesta no das más. Claro, chancletas. Y después algo que está muy de moda, viste, que son todos los vasitos con los diamantes. Sí, es como un souvenir de cumple, ¿no? Kitty con... Ahí también. Lo que encontrás en el barrio chino. Una tote bag, una tote bag. Divino, me encantó, hermoso, con la O y la P. Muy bien. Vamos a verla, Katy, que quiero verla, la mamá, la madrina. Ahí está, muy bien. Diosa, de azul vestida, ¿no? Qué hermoso. Tenía un vestido, ¿qué era, terciopelo? Era terciopelo. Qué calor. Chino Bogani. Chino Bogani. Vos no tenés que hablar acá. Ah, perdón. O sea... ¿Te gustó? Para mí, Katy, estaba fabulosa. Estaba fabulosa. Aparte, las mangas eran desmontables. Estaba bueno. Porque a la mitad de la noche tenías calor, sácate y pegó las mangas. Esa tela da calor, ¿no? Y el terciopelo, igual hacía frío. Hacía frío. Y aparte, el doc también tiene afuera, ¿no? Entonces, es como que estás mucho afuera. Ahí está, mirá lo que dice Javi. Ah, y entonces, ¿tenías mangas o no? Mangas desmontables. Es desmontables, eso es espectacular. Es genial, es genial. Hace calor, ¿sí? Yo quiero eso. Y traje que lo que sea desmontable. Pero claro. Y después, ella, la fiesta usó uno, se cambió uno negro. Cuando Oriana se cambió, ella también se cambió. Pero no hay imágenes. No hay imágenes de... Me gusta la madrina de azul, ¿no? Es un color que está bien. Divina de pelo, divina de make-up. Muy correcta. Muy feliz que estaba ella. Hermosa. Ahí está, mirá. Mirá, Mariana está. Imaginále, por favor. Tanto esperó, ¿no? Para acá, el equipo de lujo, pelo y make-up, pelo maudebrito lo hizo y maquillaje Mavi Autino. Mavi Autino. Increíble de errarlo. No, sí, Mavi, que la maquilla de toda la vida. Es muy lindo porque todos, el equipo, ¿no? Hay gente que la conoce Oriana desde antes de nacer. Es muy importante. Miranda, ¿no? Total. Es muy importante tener el equipo ideal y mucho más que te conozcan. Vicky, que es una genia. Porque en un momento sí no puedes cambiar a último momento. Nada. Y andar experimentando justo ese día, qué miedo. Nada, nada. No, no. ¿Cómo es? Los peinados se prueban antes, hay pruebas. Los peinados se prueban siempre. Maquillaje también se prueba siempre. Tiene que haber un estilista atrás. Claro. Que te ayude con todo. Creo que siempre que se elija bien el estilista, todo sale impecable. Claro, ya sabés a lo que va. No te pones a probar. Algunos invitados también que tienen sus estilistas, otros que no. Pero también es importante que para los invitados también tener un estilista. Se nota cuando... Yo sé de quién hablás. Una cosa vestida verde. Se nota. Se nota cuando... Ay, ya quiero saber. Claro, Domenech. Ah, y ahora la vamos a ver. A ver. Ahora la vamos a ver. Primero el ova. A ver el ova. El ova que está... Ah, ya muy elegante también, ¿no? A diferencia, tenía el moño, a diferencia del novio que tenía la corbata. Pero tenía un moño grande, además. Era más moderno. Es más moderno. Era más moderno. ¿Ese o el otro? A mí me gusta más. ¿Qué? Digo, ahora en tendencia. Ustedes que hablan de tendencia todo el tiempo. A ver. ¿Este moño o el que usó Paulo? No, Paulo usó moño, usó corbata. Corbata blanca. Hasta Pepe. Presta atención, Pepe. Pepe, dale. Cerrá la boca. ¿Qué programa estás mirando, Pepe? No usó moño. El moño tiene que ver también con el corte del traje, con la persona, con la estructura del cuerpo. Acá está todo muy, muy, muy bien pensado. El tamaño de la solapa. La flor, todo. Todo está impecable. ¿Hubo vals? ¿Sabemos si hubo vals? Sí, hubo, hubo. Hubo, ¿no? ¿Bailó? Bien. Bueno, a ver con quién seguimos. Ah, y con Tiziana, que también estaba hermosa la hermana. Ahí estamos viendo. ¿Sabes qué es? Jacobi. De Jacobi. Me encanta. Además, un color para las... Da más de honor. Lo quiero a Jacobi. Me gustan sus cosas. Sí, era como gris, perla o algo así. Me gusta, me gusta. Porque aparte, bueno... Es un color divino. Es eso, ¿no? El color, para salir del negro y que tenga una luz. Porque aparte es luminoso ese gris, ¿no? Es como un gris apagado. La vedette del casamiento creo que fue el pelo largo. Todas con mucha, mucha cantidad de pelo. Me encanta. El pelo largo es una tendencia. Se ha visto ya en grandes alfombras rojas y creo que, bueno, un casamiento como este es un momento lindo como para lucir y mostrar un poco de... ¿Son todos de verdad o había mucha peluca ahí dando vueltas? No, son extensiones. Peluca a morir, ¿no? Son extensiones. Sí, son extensiones. Digámoslo, porque si no... Ya más aceptado. La señora, claro. Si a mí no me crece, a mí no me crece. No, nadie le crece. Yo también la semana que viene me ven así. Es porque... Es porque... Pero entonces, ¿de verdad? ¿Cómo pasó? Igual lo que él decía, que se usan mucho los pelos largos. Este casamiento fue un claro ejemplo del trabajo de los equipos, del estilista, del cabello. Estaban a punto los estilistas. Porque el pelo largo quedaba muy bien con todos los looks. El Doriana quedaba increíble porque le daba como algo más canchero, moderno. La hermana también. Se me hace que hubo como esa conjugación de todas las áreas donde el estilismo fue como un factor importante. Totalmente. Porque todos los looks estaban medidos. Totalmente. Y vamos a ver la Steffi Reutman. A ver... Ay, me encanta. Tengo que decir algo del vestido de Steffi que me gustó mucho. Vi recién hace un ratito un posteo de la curva de la moda, un poco de Lucía. Es un vestido de Gond. Es súper artesanal. Me pareció maravilloso que contaba como Gond, creo que se llama, el diseñador. Que hay que apoyar nuestros diseñadores de vanguardia argentinos que hacen unas cosas divinas. Cómo lo hizo todo artesanalmente. Lo tiñó con sus propias manos. Y bueno, hermoso que Steffi, que tiene acceso a todas las marcas, se haya puesto a un diseñador argentino. Steffi es una genia. Cada vez la muestra más. Es una mina que realmente se hizo abajo y es una genia. Me encanta. Y ya siempre para los eventos, elige diseños argentinos. Todo evento que tenemos con Steffi, lo primero que busca es que el diseñador argentino tiene su estilista, que es Sharon Dana, que también es argentina, ama y bueno... Y muy bien la estilista, porque fue a buscar algo distinto, ¿no? Porque no a lo conocido. Tiene su equipo que trabaja, bueno, Fabi Pereira, que hace su maquillaje para estos eventos. Bueno, yo que la acompañé en el pelo hace unos años. Hacemos el trabajo de campo, digo yo, y buscamos. Me encanta. Qué vestido, qué estilo y a partir de ahí... Aplaudo al diseñador, Agón. Y además, tiene el color de moda, el color como cereza, es un color de... Y aparte es un color que logró artesanalmente, no es que la tela viene así, la tiñó. Fíjense en el posteo que hay de la curva de la moda, que te muestra todo... ¿Sabes lo que...? Perdón, perdón. Sí. ¿No sabés lo que me da bronca? ¿Qué? Que nosotros vemos acá y hasta que nos crece el pelo, hasta que encontramos este color, todo ya pasó de moda. Pero andá con un buen estilista... Esa chaquetita amarilla jamás estaría de moda. Pero por eso, vos tenés que tener todo de antemano. La peluca ya la tenés en el cajón, ¿entendés? Entonces, cuando llega el momento, te clavas la peluca y el vestido esperás... Ahora ya sabés, que en octubre se viene el casamiento de los chicos. Ya empezás a... Pelo, 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 pelo. Ahí pusimos postizo también, esa trenza no es natural. Armamos un postizo especial de cabello natural con el color de pelo nuevo de Steffi. Tienen su trabajo. Divino. Tienen su trabajo, claro. Hermosa este. ¿Quién me queda...? Ah, Enzo, Enzo estaba... Enzo Fernández, ahí está los campeones a verlos. Ay, mirá como la mira a Valerina. Todo negro está bien. Él no está todo de negro igual, ¿eh? Él no está todo de negro. Pero es como un color mora, muy oscuro, con una solapa negra brillosa. Y él está... Verde. No, no, no. Es un color, si se cuesta un poquito que se note... No, más mora, más... Mora, te dijo. Mora. Mora, Martín. Mora. Mora. Un borrabino, un borrabino muy oscuro, algo así. ¿Ustedes a quién vistieron? A Lorena Cericioli, pero no salió, no salió ninguna foto. Es la maná, Esther. Ahí está, en taco y negro. Pero bueno. No se ve tanto ahí, pero se ve. El escote le quedaba divino. Ya es divino. Divina, Lorena. Le mando un beso hermoso. Estás en el 7. Estás en el 7.